Bueno, ya eché la Sistuki, así que al lío. A matar zombi, zombi búfalos. Tendrás que cagar después de dormir. Hombre, habrá que echar cigarro, café y... ¿cómo era? Café, cigarro... Muñeca al barro. Y al lío. ¿Qué hay ahí? Ahí no tienes la tarjeta. A saber lo que habrá ahí. Armas Pepi, guau. Es lanzallamas. A ver cómo iba la movida... Por ahí no había mirado lo que había, sí. Qué gafo, aquí puede salir también. Qué hay. Qué hay. Tengo que llegar hasta ahí. Estaba en la pileta desde la puerta, ¿no? Oye, el techo. No hay nada que pueda coger por aquí, mira. Cruzar para llegar. Esto puedo saltar por ahí. Qué va. No. Es por otro lado. Sí, va a ser por otro lado. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Me tengo a su dinero. ¿Qué es eso? Ah, eso es lo que no me dejaba con el martillo. Para las escaleras. Dame un segundo para que suba las contraventanas. Tú verás más, cabrón. A ver. Una metralleta, venga. Que vengan zombies. A ver, el primero. Tata, 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 tata. En la cabeza. Mira el trofeo. La cabeza. Creo que es radar. A ver. Está para ahí. Ah, necesitas una tarjeta para salir. Hay una por aquí en la estación. Usa el escáner ambiental del PAD para peinar la zona. Parece que el perímetro está despejado por ahora. Flipas. ¿Qué es eso? Con tarjeta que quiere tarjeta. Mira. ¿Qué es eso? Pan. Chaquear. Ponía. Vamos. Mochila. No, mochila. No, mochila. Maleta. No, no, no. Buen trabajo. Si quieres sobrevivir, tienes que mantener limpio este lugar. communica. No, no. Bye. Ah, vale, pero tengo que hacer esto. A ver, a ver, esta otra maleta está saqueada ya. Un pecado, ojo a esa piel Fue si acaso Ojo, 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 ahí viene Ostia, se ha cruzado esta puerta ¿Qué eres tú? ¿Eres tú? ¡Eres tú, Harry! ¿Está aquí dentro o qué? ¿Qué tal de muero? Me come el bicho Voy a entrar por aquí Se las sale todas a esa cámara A ver, según abre la puerta al zombie le pongo aquí de verano No, abre que no está hoy ¡Harry! ¡Poma! 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 Sí, está bien Una Nuka... Una Nuka- Una Nuka- Nuka- Nuka-cola-quantium Apurarte Una Nuka-cherri Me ha tocado Que tengo que andar investigándolo todo Aquí es donde está la escopeta, ¿no? No hay nada Para que me escondes tú Nada, nada Hostia, hay una tira de cosas Tarjeta Olé que olé Esa es ¿Qué todavía hay detrás? No, que no nos ha quedado ahí primer, que tienes que sacar eso, tío Guau La escopeta está aquí Uy... Vale, ahí no hay nada de llenar Voy a bajar para aquí yo creo, antes de ir para la puerta No hay nada de llenar Flipas Pues si, tienes que hacerlo con todo No coráis Mira, dónde han ido Hostia, dónde fueron Las mutarratas, ciervas Otra tarjeta más, me cago con las tarjetas Ya hace eso Pues si, pues si, pues si, se abren las puertas aquí Cuidado, cuidado Que tengo un stick en la mano Y sé cómo usarlo Estoy arriba con el dedo Vamos que nos vamos con el zombi A ver A ver, que hay que hacer esto por un rato, ¿sí? Ahí hay panel A ver No te os va, tíos No tienen nada Los zombis Tienen dinero Ja, buen dios Los zombis estos Y no me dan pistolas ni nada Pfff ¿Qué es bueno? Yo creé este refugio con mis propias manos Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Me junté con una banda de desesperados Los cuervos delis Los ayudé a fortificar varios lugares Porque sabíamos que esto iba a suceder Ay, 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 puta rata, chaval Una mutarrata ¿Dónde estás? Te da un trofeo si lo hagas Te da un trofeo si lo hagas Mira vida, tú Botiquín grande Aquí tienen que estar la escopeta Aquí sí que tienen que estar la escopeta, chaval Hostia, un ahorcado para ahí Te cagas Te cagas En lo oscuro Piñale con el palo, una piñata Piñata, piñata Piñata, piñata, piñata Piñata Reventó ¿Dónde estamos caramelo? Este era el cago ese ahí en lo oscuro Tenía, lo que tenía ¿Ves? Una piñata Tenía una barrita Yo creo que hubo una rata por ahí Una piñata Laj Laj Hostia, laj 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 Creo que hay ahí Pero aquí la baja pa' ahí Que sale la de aquí Que sale la de aquí Y me baja mirándose las piernas Pfff Cago en el tío Caramelos, chavalante Mira Mira, la pipa Uy, la rata se la cojo Pam Trofeo Pistola, catú Mejora de cadencia de disparo No una pipa Igual no era una pipa Era la mejor Una carcasa Era la funda Eh, 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 eh Pero no la gastes, hostia Deja la pa' los bichos tochos Venga, voy a ir con el palo ¿O si la quieres probar? ¿Para un par de tiros o algo en una chola? Nah, habrá tiempo De explotar cabezas ¿Explotamos cabezas zombis? Eh, sí Un par de tiros o algo en una chota No sé si hay que hacer algo ahí, tío. Claro, se te está mandando para tomar un poco. Esto es lo de antes, tío. Por ahí, por ahí, izquierda. Más más. Por aquí viene, ¿no? Qué buen día. ¿Qué estoy haciendo? Para allá, para allá. Sí, para el fondo. Sí, para el fondo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.